Me gustaría decirte Estoy leyendo En tu nuevo cuento Mi místico envejecer Pero estoy en el escenario Amando mis canciones Disfrutando de las emociones Y del paisaje musical Y no tengo prisa Estoy persiguiendo el placer Y cantando hasta el amanecer Como ayer, como hoy Una canción de rock and roll Tengo miedo de terminar Y bajar del escenario Porque puede ser brutal Y estar con uno mismo Dentro de la soledad Pero no tengo soledad Estoy borracho de rock and roll Con un chiste de orgasmo musical Y una banda muy especial Aquí estoy en concierto Bailando hasta flip plan Y no quiero recuerdos Y no quiero recuerdos Ni sexos Solo escalofríos De rock and roll Solo escalofríos De rock and roll Me gustaría decirte Que te estoy leyendo De tu nuevo cuento Mi místico envejecer Pero estoy en el escenario Tomando mis canciones Y disfrutando de las emociones Y del paisaje musical Y no tengo prisa Estoy persiguiendo el placer Cantando hasta el amanecer Como ayer, como hoy Una canción de rock and roll Tengo miedo de terminar Y bajar del escenario ¿Por qué puedes disfrutar?